¡Hola! Bienvenidos. ¿A cuántos de ustedes les encantaría comer huevo de chocolate durante todo el año? Hoy te vamos a mostrar el paso a paso para que puedas lograrlo. Hoy cocinamos todos huevos de Pascua. Bueno, nos encontramos con Daniel. Bienvenido y gracias por recibirnos. Y él nos va a enseñar el paso a paso de cómo hacer un huevo de Pascua. Bueno, no, bienvenida a vos, que viniste a nuestra casa. Así que vamos a hacer huevo de Pascua, vamos a trabajar un poquito. Nosotros si bien trabajamos con huevo de Pascua, que no son quizás tan clásicos, que son, no vamos al huevo quizás con el trabajito del azúcar y eso, no. Son huevos que nosotros lo que queremos es que la gente coma chocolate y nada más que chocolate. ¿Qué tipo de chocolates se usan? Nosotros utilizamos chocolate en este huevo que vamos a trabajar ahora, desde origen Bahía a Brasil. El cacao es un producto netamente americano. Si bien se ha extendido el cultivo fuera de América, nosotros trabajamos con todas las variedades de cacao producidas en América. En Argentina no se produce cacao porque es un cultivo que se produce en los trópicos, entre trópicos. Y la variedad que vamos a usar ahora para chocolate con leche es un chocolate que denominamos Bahía. Es un cacao que viene de la zona de Bahía, es un cacao seleccionado con el que hacemos el chocolate con leche. Tiene una impronta un poco más fuerte, más acidez que un cacao quizás clásico, sino que tiene una impronta más de chocolate. Bueno, empecemos entonces a ver cómo uno comienza. ¿Lo puede hacer la gente en la casa? La gente puede hacerlo en la casa. ¿Qué pasa? El chocolate, conocemos dos tipos de chocolate. El chocolate cobertura, que es lo que vamos a usar nosotros ahora. Y lo que conoce la señora en la casa por lo general que son los baños de repostería. En el baño de repostería no se necesita el proceso del templado, que es el proceso por el cual los cristales de la manteca de cacao se hacen uniformes y se ponen duros y hace que el chocolate brille y que el chocolate esté uniforme y trocante. Pero lo mismo, por eso se necesitan, se puede templar a mano, pero por lo general se necesitan máquinas, como máquinas como las que tenemos acá, que vamos a trabajar ahora. Pero la señora puede hacer en su casa un huevo de pascua con baño de repostería. Bueno, pero acá vamos a hacer el huevo de pascua profesional, digamosle. Bueno, ¿cómo comenzamos? Acá tenemos el molde. Vamos, primero voy a tener que agarrar algo que tengo ya, así que me voy a usar por cámara. Adelante. Acá tengo el chocolate. Sí. Es un chocolate negro más oscuro del que vamos a usar ahora. Lo que le vamos a hacer es grabar unos dibujos al huevo, que después los vamos a tener cuando tengamos el huevo terminado. ¿Eso qué es? Este es el chocolate 70% de cacao. A ver. Es un chocolate de origen Venezuela. Más intenso. Divino. Lo que vamos a hacer ahora, lo dejamos un ratito, el chocolate este cristaliza, son unos 3-4 minutos. Bueno, ahora vamos a trabajar con el aerógrafo, lo voy a prender y lo que vamos a hacer es pintarlo con una pintura comestible de oro. Así se vería después el huevo una vez que está listo. El huevo va a quedar con un tornasol, digamos, dorado. Que se va a ir imprimiendo acá, ¿ves? ¿Ves cómo se va? Sí. Perfecto. Se va pintando. ¿Y esto también hay que dejar secar? Esto lo vamos a dejar secar unos minutos. Esto se seca muy rápido porque en realidad lo que se usa es la pintura esta comestible junto con alcohol. El alcohol, ¿qué va a hacer? Que se evapore muy rápido en contacto con el oxígeno, entonces va a desaparecer. Si viniste acá, tenés que trabajar un poco. Bueno, a ver. Y terminás pintando vos. Apretás para abajo y para atrás tirás. Ah, perfecto. Más cortito, movimientos. Porque si no se te carga mucho, ¿ves? Un poquito más atrás, no estás tan cerca. Eso, ahí va, ahí está. Ahí, y vamos cubriendo por donde no tiene. ¿Cómo me ves trabajando acá? Todavía no, ¿no? No, no. En unos días agarrás la mano y estás haciendo búho de Paco como todos. ¿Ahí estamos? Ahí ya estamos, listo. Perfecto. Quedaría, mostremos a cámara. Lo vamos a llenar. Esta es una de las mitades y la otra mitad va a ir lisa. Perfecto. Vamos a dar muy bien esta máquina que es lo que te explicaba antes. Esto es una templadora de chocolate. Que hace, pero se hace una curva de frío, que el chocolate está acá a 47, 8, 48, 49 grados y va a salir por acá a 30, 7 grados, que es el punto de templado del chocolate con leche. Perfecto. Esto si lo tenemos que hacer a mano, no nos da tiempo a trabajar. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a llenarlo, este molde. Terminamos de llenar. Bueno. Ves que tiene mucho chocolate. Y el aroma acá. Está bien cargado. ¿Ven? Y lo vamos a dejar acá para que se quede estable. Lo vamos a dejar unos minutos, porque lo único que queremos, lo único que buscamos ahora es que se estabilice el chocolate, que se empiece a cristalizar y que nos empiece a hacer una película. Sobre todo en la base en contacto con el molde. Bueno, ya pasaron los 5 minutos. Viste, ya está. ¿Ves que ya se empezó a endurecer el chocolate? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a vaciar el exceso. ¿Ven? Vamos a sacar acá y vamos a sacar todo el exceso de chocolate que tiene el huevo. ¿Y queda la capita? No muy finita, pero va a quedar ahí. Impresionante. Entonces acá vamos a tener la primera mitad del huevo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar esto y lo vamos a llevar a la cámara de cristalización. ¿Ahí cuánto tiempo? Y ahí lo vamos a dejar una hora, una hora y media aproximadamente a 13 grados de temperatura. Perfecto. Y después vemos el resultado. Y después la vamos a desmoldar y vamos a hacer ahora. Primero, la otra mitad, lo vamos a desmoldar y lo vamos a armar el huevo. Bueno, ya están los chocolates. Una larga charla tuvimos en la cámara. Una hora, está congelada. ¿Cuántos grados va a ser ahí? Y 12, más o menos. Tengo frío, con razón. Bueno. Vino congelada. Bueno, Daniel, entonces desmoldamos. Vamos desmoldando. Y lo vamos a poner acá sobre la balanza. Este huevo va a pesar 750 gramos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es equilibrarlo a 750 gramos. Perfecto. Vamos a agregarle. ¿Qué le estamos poniendo ahí? Ahí está. Almendras, bañadas en chocolate, avellanas bañadas en chocolate, bombones, cereales bañados en chocolate. Pero eso yo hablaba antes desde un principio que nuestro huevo lo que tiene en la particularidad es que es 100% comestible. Todo chocolate. Menos el celofán y las cintas se come absolutamente todo. Bueno, ya lo rellenamos. ¿Ahora? Sí. Ahora lo vamos a pegar. ¿Cómo lo vamos a pegar? ¿Con una plancha? No puedo creerlo. Planchar la ropa. Jamás me lo hubiese imaginado. Vamos a planchar primero una mitad. Primero vamos a planchar una mitad. No solo para que el chocolate se funda, sino también para que se empareje. Porque las mitades se van quedando desparejas y después no coincide una con la otra. Bárbaro. Ahora vamos a planchar este. Daniel, te pregunto, ¿este chocolate lo pueden comer las personas celíacas? Este chocolate lo pueden comer los celíacos, toda parte del chocolate, menos en este caso uno que tienen, uno de las bolitas que le pusimos adentro, que es un cereal baneado en chocolate que no es libre de TAC. El resto de las cosas sí, todo es libre de TAC. Todo, perfecto. Es bueno saberlo. Si el chocolate es chocolate y de buena calidad, el chocolate es apto para celíacos porque no tiene ningún componente derivado del TAC. Perfecto. Bueno, ahí pegamos. Ahí pegamos este. Bueno, y ahí lo llevamos en la heladera ¿cuánto tiempo? No, no, estos son unos minutos nomás. Ahí viene prolijándolo, solamente para que endurezca y se pegue. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, la cara de atrás la vamos a repasar un poco con el aerógrafo también. Aquí tenemos de vuelta el aerógrafo a escena, tenemos otra vez pintura y lo que vamos a hacer es entrolijarlo. Lo emparejamos. Sobre todo donde lo tocamos, quizás lo marcamos un poco. Es difícil, ¿no? El manejo con el chocolate porque uno después lo ve terminado todo prolijito. El chocolate es lo que siempre digo yo, que el chocolate es a la cocina lo que es la joyería, la moda. Es el producto, digamos, estrella. Siempre tiene un poco más de cuidado, no se puede trabajar en cualquier lado por el tema de las temperaturas. ¿Cómo terminaste vos trabajando con el chocolate? Con la gente. Ah, sí. Yo soy cocinero y estábamos armando un emprendimiento afuera de Argentina en el año 2001 con una persona que se dedicaba a hacer el chocolate. Yo iba a hacer toda la parte de pastelería y esta persona se bajó el proyecto, entonces yo tuve que aprender a hacer el chocolate. No me quedó otra. Pero, ¿te enamoró el chocolate? ¿Te conquistó? Y el chocolate es un producto que no solo enamora a quien se lo regalan, sino también a quien lo trabaja. Es un producto muy noble. Y yo siempre a otro lado, como te decía recién, un poco a lo que son joyas. Y si vos ves este huevo, es como una joya. Es divino. Acá lo tienen terminado, impecable. Ahora vamos a hacer el último paso. A ver. Que es envolverlo. ¿Ves? También tenemos la base. Es un arte, te digo, hacer un huevo de Pascua. Esto no es lo mío. Yo lo voy a decir ahora, la parte de envolverlo no es lo mío. Por eso acá tenemos muchas señoras que nos vienen a ayudar en la época de Pascuas. A envolverlos. A envolver. Tenemos esto acá un poquito. A ver. Yo lo voy a levantar. Ahí está. Solamente era para pasar. Entonces ahora, lo más importante es que la cara principal del huevo no le quede papel arrugado. Lo más importante es que la cara principal del huevo no le quede papel en el huevo no le quede papel en el huevo. Vamos. Juntamos ahí. Y vamos juntando todo para atrás. Vamos a cerrar con este. Yo te lo voy a tener acá. A ver. Ahí. La señora lo hace muy, muy fácil. No como nosotros, ¿no? Exactamente. Yo te hago el huevo, pero esto no es lo mío. Y hay que ser sincero en la vida. Cada uno hace lo que sabe. A ver. Ahí estamos. Pudimos lograrlo. Y la gente en la casa también lo puede lograr. Puede animarse a hacer huevos. Y a comer huevos durante todo el año. Porque ahí está el tema también. Viste que uno come huevo de Pascua en Pascuas nada más. Sí, pero lo que pasa es que los huevos de Pascuas se hacen solamente en esta época. Es muy raro que... Pero uno espera con ansias. Yo espero con ansias Pascua para poder comer huevos. Yo creo que esa es un poco también la idea. Que no haya todo el año. Que no haya todo el año porque uno si no se cansaría. Los huevos nos come en la época de Pascuas. Y uno espera todo el año para comprar los huevos de Pascuas. Como el pan dulce a fin de año. Sí, y los turrones, claro. Bueno, el señor está el packaging nos hizo, quiero decirles. Bueno. Y de atrás. O sea que no es tan fácil esto. Vení para allá y dejá de comer a mí. Vení para acá. Acá traemos más huevos, conejitos. Mejor envueltos que el que volvimos nosotros. Mejor envuelto. Acá hubo más de diseño, más... Para regalar. Una cajita más sofisticado. Espectacular. Y esto es la Pascua para nosotros. ¿Comés chocolate? ¿Sos de comer mucho chocolate? Sí, como, como chocolate. Sí. Tengo épocas en que como más y porque como menos. Pero nunca menos de 50, 100 gramos por día. No te cansa el chocolate. Trabajar con chocolate... No, hay que usar el chocolate de buena calidad. El chocolate da energía. El chocolate tiene flavonoides, antidepresivos. El chocolate es una fuente de salud muy importante. Tiene fitosteroles. Tiene muchísimas propiedades muy sanas. Tiene la grasa que es la manteca de cacao. Es una grasa buena para la salud. O sea, el chocolate... Bueno, me convenciste. Más allá, no, pero más allá de lo rico y lo divertido, el chocolate... Es bueno. Siempre hablando de chocolates de alta calidad y hablando de chocolates con porcentajes de cacao altos. 60, 70% de cacao en adelante. Cuanto más alto el porcentaje de cacao, menos azúcar presente tengo en el chocolate. Bueno. Así que ahora vamos a sacar un poco de esto de acá. Y todo. Voy a dar acá, que lo que hay que hacer es así. ¡Uh! Se rompe un huevo, se abre y se coge. A ver. Igual ya no lo rompiste atrás, pero comiste varios adentro de la cámara. No lo cuentes. Se me estaría complicando abrirlo. Más rápido así. Ahí está, perfecto. Y ahí tenés un huevo. ¡Wow! Igual que el que hicimos recién. Espectacular. Riquísimo. Muchísimas gracias. No, a ustedes por haber venido. Gente, coman chocolate que nos hace feliz. A todos nos hace feliz comerte. Nos hace feliz y nos da mucho placer. Mucho placer. Nosotros nos encontramos la próxima con Más Cuestionamos Todos.